Ahora volvemos a Ucrania porque el ejército de ese país ha denunciado que Rusia avanza en contra de Avivka y Marinka, dos localidades protagónicas dentro del Oblast de Donetsk, mientras buscan justamente tomar nuevas posiciones y seguir ingresando tierra adentro de Ucrania para avanzar con sus operaciones más allá de que la contraofensiva ucraniana continúa funcionando. Por eso estas imágenes de dron que fueron difundidas en las últimas horas por parte de las autoridades ucranianas dan cuenta de cómo el ataque de un bando y del otro sigue siendo incesante dentro de zonas residenciales o al menos lo que queda de ellas, porque allí podrán ver que si bien se ven edificios, algunas casas, la mayoría de ellos están destruidos o directamente no queda absolutamente nadie, al menos de población civil habitando alguno de ellos.